Saludos comunidad, hoy vamos a hacer el unboxing de Final Fantasy X y X2 HD remasterizado, la edición limitada, empecemos. Muy bonito diseño en la caja, aparentemente más grande de lo normal, parece un libro, un pequeño manual, un código, el registro me imagino, veamos que tiene por aquí, la gran edición limitada, una pequeña historia de seguro, me imagino que es el gran resumen de más de 200 horas de juego. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Oren. ¿Qué estás haciendo aquí? Estaba esperando. ¿Qué estás hablando? ¡Suscríbete al canal! It begins... What? Don't cry. ¿Qué es lo que pasa? ¡Hey! ¡Wait! ¡Hey! ¡No esta manera! ¡Va a ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Es un beso de Jack. ¡Mi viejo hombre?! ¡Espero que lo sabes usarlo! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aran! 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 ¿Estás seguro? ¡Aran! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!